hola qué tal un saludo y me respeto para todos mientras selecciono y abro el proyecto en visual basic y muestro la base de datos específicamente en la tabla de clientes les quiero comentar que a día de hoy trabajaremos con el tema del aspecto visual de nuestro formulario es decir vamos a pulsar por acá mostramos en pantalla el formulario nos posicionamos en el campo para filtrar barras pasadoras se muestran los registros o bien coincidencias en este caso lo que esperamos hacer es que este data preview tenga un aspecto visualmente más agradable es decir que por lo menos tenga colores alternos por cada fila colores para el encabezado y también que se logre hacer una selección completa de la fila porque en este caso fíjense que si yo lo selecciono solamente me muestra lo que sería la intersección por así decirlo de la fila y columna más no deseo eso prefiero que sea toda la fila completa esto entonces esperamos eso así como también como pueden ver aquí he incluido una nueva etiqueta para que según la selección se pueda mostrar cada uno de la fila seleccionada en su correspondiente campo para que se vea el id el nombre el apellido y la dirección listo muy bien para ello vamos a la capa presentación el formulario frm guión bajo clientes no trabajaremos con la capa dato dominio tampoco porque no se requiere para este caso repito trabajaremos con el aspecto visual cuando nosotros pulsamos para mostrar el formulario filtramos fíjense que se ve una nueva fila en blanco como quien dice a la espera de un nuevo registro eso no queremos que suceda de hecho si seleccionamos por acá veremos que en la parte de lo que sería las configuraciones tiene habilitadas las casillas para agregar acción de agregar el on habilitar acción de agregar habilitar edición habilitar eliminación vamos a quitar esto también y también listo y si no quiero que tampoco se reordenen las columnas pulsamos una vez más filtramos y ahora solamente cubre el contenido de nuestra tabla según las coincidencias de él perfecto tal cual o bien ahora enfoquemos la atención en nuestro data review para ello nos dirigimos al método que tenemos para filtrar la información fíjense que estamos trabajando con una capa dominio la cual está utilizándose para filtrar información esta sería la capa intermedio de la capa datos y la capa presentación en la misma estamos usando un método para filtrar la información llamado demostrar el cual llama a otro método de la capa datos pero más allá de esto lo que quiero hacer es que una vez que se muestre el resultado en nuestro data review queremos que este data review tenga ciertas configuraciones como ya indique es el tema del aspecto visual vamos a incluir un método que se llame private voy que no retorne ningún tipo de valor llamado configurar configurar gris listo ahora queremos data review y vamos a colocar alter alternativa 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 y colocaremos va color que es igual a color punto este me gusta lo utilizo la vez pasada y me gustó esto será para que tenga un color alterno por cada fila con un salto de una a la vez es decir salta una fila se coloca en la siguiente ya así será sucesivamente para que esto funcione tenemos que invocar este método luego de filtrar la información aunque también se puede hacer veamos si lo podemos lograr en el evento loa de nuestro formulario veamos si invocamos configurar gris veamos si esto funciona barra espaciadora barra espaciadora y como pueden ver ya tiene el color de fondo alterno por cada fila excelente siendo así seleccionamos nuestro método el cual ha sido llamado de nuestro evento loa y buscamos a nuestro método y continuamos con el resto de las configuraciones para este caso trabajaremos con data review punto column 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 header column header y quiero que éste sea column default header default for the color for the color para el color de la fuente que es igual a color para el color de la fuente que es igual a color punto en blanco en blanco color de la fuente que sea blanco perfecto ya lo tenemos listo veamos si funciona vamos a quitar espacio por acá a nuestro método filtrar veamos veamos ejecutamos noten que aunque se ha hecho las configuraciones para que el encabezado tenga el color de la fuente en blanco y el de fondo en azul metálico aquí no logramos verlo porque también falta incluir lo siguiente este viene el movido donde no era aquí estoy este viene por defecto con un valor en nable header style en true nosotros vamos a cambiarlo en false para que nos permita hacer los cambios en el encabezado por lo tanto ahora con esta inclusión vamos a filtrar y ahora logramos ver los cambios del encabezado noten que cada una de las columnas es decir cada uno de los encabezados de las columnas vienen con una fuente en minúscula el texto viene en minúscula pero eso es por el resultado del filtro empleando la instrucción sql nosotros podemos incluir un alias en cada una de las instrucciones para que también este tenga encabezados o bien cada uno de los campos resultantes de la consulta se muestre con encabezados en mayúscula eso se puede lograr ahora bien nos faltaría trabajar con el tema de la selección completa de cada una de las filas porque pueden ver selecciono pero solamente una fila y la columna no se muestra tal cual como espero que sea por lo tanto justo aquí incluimos dataGridView punto SelectionMode que es igual a dataGridView 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 SelectionMode punto FullRowCellers punto y coma ejecutamos ejecutamos mostramos bar espaciadora selecciono y ahora sí logramos ver la selección completa muy bien ahora a trabajar con el tema de la selección si ya tenemos selección que cada una de esas filas seleccionadas separándola por columna se pueda colocar en cada uno de los campos correspondientes listo es decir así vamos a hacer lo siguiente nos dirigimos a nuestro dataGridView seleccionamos y buscamos un evento llamado sellClip debajo colocaremos un método llamado en private que no retorna ningún tipo de valores nuestro método llamado selección ajá y cerramos por acá declaramos una variable de tipo integer llamada fila que es igual a dataGridView punto current current row punto index queremos que esta tenga o bien almacene memoria la fila el índice de la fila actual o bien de la fila seleccionada muy bien ahora tenemos una nueva etiqueta que está justo aquí la etiqueta se llama el nombre id ok buscamos sellClip y le diremos id punto text que es igual a dataGridView punto rows y entre corchete vamos a indicar el índice de la fila como tenemos la fila que es una variable seleccionamos esta ahora cells para indicar el índice de la columna colocamos 0 punto value punto toString y con eso ya lo tenemos listo ahora simplemente podemos hacer que cada vez que se seleccione con el evento selfClip de nuestro dataGridView se invoque a este método llamado seleccion por lo tanto seleccion abrimos y cerramos porque cada vez que hacemos una llamada a un método abrimos y cerramos paréntesis y cerramos con punto y coma ejecutamos mostramos en pantalla filtramos seleccionó seleccionó el 3 seleccionó el 5 y como pueden ver perdón seleccionó el 6 ya se muestra el id excelente haremos lo propio por cada uno de los campos restantes así que simplemente colocamos txt nombre punto text es igual como ya lo tenemos podemos copiarlo y simplemente reemplazamos el índice de la columna columna txt apellido punto text columna 3 índice 2 y txt dirección punto text que es igual indicamos la última columna la cuarta columna índice 3 aquí es el índice 3 menos mal que lo corregí ahora podamos cambios pulsamos iniciar seleccionamos seleccionamos ahora podemos ver la selección completa qué tal si ahora si tenemos ya la selección podamos también trabajar con el tema de en la selección en función a las flechas que yo puse porque fíjense que yo puedo hacer hacia arriba y hacia abajo con las flechas pero no se realiza ningún cambio esto porque no se está ejecutando un evento que hay down que es que hay de nuestro data preview para lograrlo nos dirigimos a lo siguiente seleccionamos nuestro data preview y buscamos un evento llamado key por acá debe estar key up y key down seleccionamos este evento y colocamos simplemente la llamada de nuestro método claro habría que hacer una condición sin dado caso llega a fallar vamos a hacer las pruebas y veamos si funciona ajá seleccionó por acá hacia arriba hacia abajo hacia arriba pero aquí me falta algo ya va creo que aquí hay un detalle lo que sucede es que yo estoy trabajando con key down acá no se va a ver cuando pulse la tecla hacia arriba con razón si yo estoy aquí y hago hacia arriba este no se muestra con razón ahora debo incluir en un evento key up la llamada también por acá key up a ese método llamado selección listo pulsamos una vez más esperando que la teoría sea correcta seleccionó esta aquí estamos con el evento sell click ahora key down estoy usando key up ahora para subirlo key down aún no está en funcionamiento solamente key up la flecha hacia arriba ahora sí vemos el cambio key down key up excelente esto es lo que esperaba que se ejecutara para trabajar con estas dos flechas hacia arriba y hacia abajo que se llame al método que estamos incluyendo para que este muestre la información en cada uno de los campos muy bien de ser así cerramos nuestro formulario y vamos a nuestro cómo se llama botón editar recordemos que cuando se programó se colocó un número fijo hasta que nosotros lográbamos trabajar con el tema del id por lo tanto como ya tenemos este nuevo control este sería un id como nombre para nuestro objeto coloquemos aquí el o es id id id.text debería usar un nombre claro este me da error porque debemos usar una función de conversión vamos a colocar int.perse convertirlo en un número entero ahora sí pulsamos por acá ejecutamos hacemos una selección número 2 ya sabemos que este es marquina vamos a colocarle marquina granado ahora estamos usando un número ya no es fijo sino más bien el id veamos si este realiza la edición nombres a ver claro será que en la capa datos en editar claro se recreó un error de campo en el vídeo anterior y lo dejé no lo modifique muy bien ahora sí otra vez más filtramos seleccionó número 2 marquina granado pulsamos editar ahora sí aceptar ahora si yo quito lo que estamos filtrando para filtrar una vez más ya aparece el cambio marquina granado excelente ya con esto estamos viendo que funciona vamos a corroborarlo en nuestra tabla haremos un refresh actualizamos y ahora ajustamos el ancho de columna y vemos el cambio realizado en nuestra tabla excelente ya con esto hemos visto temas puntuales sobre las configuraciones necesarias para el aspecto visual de nuestro formulario así como también que este funcione de manera dinámica con el id para que la selección ahora sea en función a la fila y los campos los campos disculpen ustedes se muestren cada uno de los controles para su posterior edición usando el id ahora como referencia y no es el número fijo bien yo creo que es mucho para este vídeo vamos a dejar pendiente que al momento de estar con el formulario tengamos como se llama el cursor justo en este campo si hago un filtro quiero pulsar la tecla enter para que pase la selección a la primera fila de nuestro data review y aquí me gustaría que al momento de filtrarse data review punto clear selection no quiero que tenga ninguna selección porque vemos que si yo filtro siempre aparece la primera fila seleccionada ahora no no está excelente ya con esto lo estamos viendo ahora si yo quiero pulsar la tecla enter estando en este campo quiero que si seleccione la primera fila seleccione el data review para posteriormente moverme hacia abajo o hacia arriba y luego hacer los cambios por supuesto vamos también a trabajar con el tema de este test botón de comando para editar el cual va a estar por default inhabilitado si yo hago una selección con el evento click este se va a activar y este se va a desactivar y así trabajar únicamente con la edición cuando tengamos una selección si no tenemos ninguna selección entonces que sea todo el inverso se inactive y se active el botón agregar listo y por supuesto también que se limpie cada uno de los campos con el botón y también se quite la selección de nuestro data review perfecto así que eso lo vamos a dejar para el próximo video bien muchas gracias por su paciencia mi respeto para todos y nos vemos en la próxima oportunidad hasta entonces con la próxima y con la próxima la próxima